Yo soy Rami. Yo soy Gonzalo. Y esto es... ¡Oh, el martes de fiesta! ¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a un videíto más. Ahora sí, es sabadito. Empezar a disfrutar este bonito fin de semana. En serio, gracias por acompañarnos y formar parte de esta pequeña gran familia. También espero que los queramos muchísimo y también por eso nos encanta poder saludar a través de estos videítoos. Así que te invitamos a que nos compartas cualquier comentario y si te den sincero que siempre tratamos de responderles lo más rápido posible. Así mismo recuerden que al finalizar cualquier videíto, siempre les vamos a compartir nuestra opinión. Y muy importante, no olviden seguirnos a también de nuestras redes sociales. Desde que no queda mucho, parece que es un mes patrio que muchos mexicanos estamos esperando. Ya que sin duda se lleven a cabo las prioridades más importantes de nuestro país. Por lo que hemos solido ver en ciertas ocasiones a los desfiles o en ciertos eventos a unos eventos que suelen ser bastante fundamentales para aquellas épicas. Y aunque ustedes no lo verán, ustedes de ahorita ya se están preparando. ¿Hay preparaciones? Sí, sí, vamos a ver cómo lo están yendo y qué tal. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 dentro de estos acontecimientos hay que hablar de los desfiles y todos los eventos que se hacen honor a nuestros símbolos patrios como a este queridísimo mes patrio que ya prácticamente parece que nos estamos brincando agosto y ya queremos que venga septiembre porque ya queremos festejar, aunque de por sí el año se nos está yendo volando, pero la verdad que espectacular que siguen dando a pesar de que hasta apenas son los preparativos, están dando lo mejor de sí y aunque ustedes no los crean únicamente vimos tres bandas de gana pero son un montón, pero lo más importante no olviden dejarnos aquí bajito en la cajita de comentarios, que bandas fueron y que marchas entonaron que sin duda son un montón pero quién mejor que ustedes para que nos compartan cuáles fueron porque sin duda está muy interesante conocerla y saber más al respecto de estos tan importantes que muchos mexicanos sin duda van al desfile o van a muchos encuentros a ver y escuchar porque es algo que llevan desde muy pequeñitos y hasta muy adultos, lo siguen teniendo en sus corazones sí, pero yo puedo distinguirla de Guadalajara aunque bueno, también hay un montón de marchas que tocaron, que por ahí no sabemos todavía distinguir, pero hay gente que desde ahí muy chiquitos pudieron formar parte de estas bandas de guerra, pues tienen un poquito más de conocimiento, así que ustedes saben cuáles se tocaron, por favor, como bien dijo Gonsi comentenlas aquí abajito, pero como bien decimos sin duda suelen ser uno de los elementos más importantes, mil respetos a todos ellos, porque al igual que cualquier persona que suele desfilar o que suele participar en estos acontecimientos como bien pudimos ver, ellos ya llevan un mes practicando antes, aunque también por ahí hemos podido ver a otros elementos que no sé si no son bandas de guerra, pero sí van a formar parte de, que también ya llevan desde prácticamente es como que todo el año se preparan para poder dar lo mejor decir cuando es el 15 o 16 de septiembre que sin duda son parte pues tan importante y son días tan venerables para nuestro querido México esto lo pudimos ver tan solo en el entrenamiento imagínate lo que va a ser el mero día del pachangón realmente va a ser un acto espectacular y qué orgullo que nos puedan adelantar un poquitito de cómo se están preparando. Y bueno familia, pues esto ha sido todo por el video de hoy, esperemos que les haya gustado y como han traído en otro video lo que vamos a hacer algunos otros integrantes que son... Y le damos un fuerte beso papacho, en serio gracias por llegar a esta parte del video y muy importante te invitamos a ti personalmente aquí de formar parte a esta pequeña gran familia ¿Cómo tienen que ser amor? Muy fácil y muy sencillo solo tienen que darle un click en un botón rojo que aquí abajo y suscribirte y suscribirte pero antes de irte no olvides de click en la campanita para activar las notificaciones para saber cuándo te emocione el video Así mismo chicos los invitamos a que se den una vuelta por todas nuestras redes sociales Así que bueno familia, pues esto ha sido todo por el video de hoy y sin más, ¿cuándo nos estamos viendo amor? Para la próxima Bye ¡Suscríbete!